Estamos acá en esta comisión, en general la elegimos y la elegimos con el afán de poder aportar a los grandes problemas y desafíos nacionales con respecto no sólo a lo que es la educación específicamente, sino al impacto que eso tiene en la formación de las personas, en la formación y la integración de nuestro pueblo. Hay todo un tema sobre plataformas, redes que es imprescindible que trabajemos y yo creo que es uno de esos temas en que tenemos que trabajar para tener consenso, porque me parece que son de esos temas que no nos sirve a nadie, que se resuelvan por una mayoría exigua, sino que son de esos temas que para adelante necesitamos consensos amplios. Así que vamos a trabajar en esa dirección. Queremos desde esta comisión impulsar acciones legislativas que apunten a reorganizar el sistema científico-tecnológico y a potenciar la aplicación de la reciente ley nacional 27.614 de inversión en investigación y desarrollo con los siguientes objetivos. Generar investigación científica de excelencia en el mayor espectro posible de disciplinas, garantizando que los investigadores que son contratados por el Estado tengan los instrumentos y condiciones necesarias para trabajar, al mismo tiempo que se les brinden mejores condiciones, establecer un sistema de seguimiento y estímulo en base al rendimiento y al desempeño de los investigadores. El deporte es muy importante para la concreción de nuestra juventud, inculcarle los valores que tiene el deporte. Y creo que cada uno de los que estamos acá estamos conscientes y tenemos la conciencia sabiendo de que tenemos que empezar a buscar el mecanismo para poder atacar flagelos que nos invaden plenamente acá en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!